El Amor es Uno Uno y nada más Lo demás Uno que se va Todas las veces Que pienso en ti Siento en el alma La misma emoción Del primer día Que te conocí Todas las veces Que pienso en ti El Amor es Uno Uno y nada más Lo demás Humo, humo que se va Si algún día Te olvidas de mí Si tras un sueño Te veo partir Que Dios te ayude Que seas feliz Si algún día Te olvidas de mí El Amor es Uno Uno y nada más Lo demás Lo demás Humo, humo que se va El Amor es Uno Uno y nada más Lo demás Humo, humo que se va Lo demás Lo demás Lo demás ¿Qué es lo demás? Lo demás